La ciudad de Atenas era una urbe populosa en cuyas calles angostas convivían casas pequeñas y pobres con edificios grandes y lujosos. Un conjunto de casas descubierto cerca de la acrópolis nos sirve para realizar una reconstrucción hipotética de una de ellas, de finales de la época clásica. Sobre el plano, vemos que la disposición de las casas tiene una forma irregular, siendo la del medio mucho más grande, con diez habitaciones en la planta baja y un amplio patio. El acceso a la vivienda se realizaba a través de un pequeño pasillo que desembocaba en el gran patio central, verdadero corazón de la casa, donde se situaba el altar para los sacrificios a los dioses familiares. Alrededor del patio se disponían las diferentes estancias. Al otro lado del patio hay una sala con pavimento de mosaico, probablemente para realizar recepciones. Esta estancia da acceso a una dependencia trasera de uso desconocido. Atravesando de nuevo el patio, llegamos al comedor de los hombres, el andrón o sala de banquetes. En esta sala los varones celebraban el simposio, un banquete privado muy popular en Atenas. Los invitados se recostaban sobre unos lechos llamados cliné, situándose ante ellos unas pequeñas mesas para tener a su alcance alimentos y bebidas. La planta superior del edificio alberga las habitaciones. En este edificio, el gineseo, la parte de la casa reservada para la esposa, las hijas y las siervas, debía situarse en la parte superior. Las ventanas son escasas y pequeñas. El dormitorio principal, al igual que el resto de las habitaciones, tenía muy pocos muebles, una cama y algunos taburetes y baúles. Los muros de la casa fueron hechos de adobe, apoyados en un zócalo de piedra. Los tejados, cubiertos de tejas de terracota, eran sustentados por viguería de madera. Desconocemos cuál fue el aspecto de las paredes, aunque muchas casas tenían sus muros enlucidos y pintados, generalmente en color rojo, el más popular, con un zócalo blanco. Desconocemos cuál fue el aspecto de la casa 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 de la casa. Gracias por ver el video.